¿Cómo se sale un indeciso del clóset? Bueno, todo eso es un proceso. Primeramente tiene que asumirse personalmente, asumirse como homosexual y estar en paz con uno mismo. Que no es un pecado, que no es un error, que no es una enfermedad. Eso es importantísimo. Y una vez que se asume personalmente, sentirse con la libertad de asumirlo ante los demás. ¿Es andar gritando como loca que es gay? No, es que eso ya es un estigma. Porque muchos gays, muchas lesbianas, muchas trans, no son personas escandalosas. ¿No es doloroso para la familia que un hijo salga del clóset? Para algunos sí, para otros no. Pero yo te puedo decir que es más doloroso vivir mintiendo. Estar fingiendo ante los demás, estarle mintiendo a los padres, mintiendo a los hermanos, vivir a escondidas. Eso nos vulnera a nosotros, nos expone a la discriminación, al chantaje, a la extorsión. Y es una vida indigna. Cuando uno sale del clóset, uno siente una fuerza liberadora grandísima que le permite a uno tomar decisiones. ¿Para quién es más difícil? ¿Para un gay o una lesbiana salir del clóset? Bueno, por la experiencia de trabajo, yo te podría decir que para las lesbianas es un poco más difícil asumir su orientación sexual por todas las presiones sociales que ven como mujeres. Es un poco más dramático para ellas asumir su orientación sexual. Los gays alegan discriminación, pero hay algunos miembros que son intolerantes. ¿Qué tienen que decir al respecto de esto? Bueno, eso es parte de la baja educación que vivimos como país. Desafortunadamente te puedo decir que aquí la educación es bastante mala. y decir que uno es gay no quiere decir que uno sea una persona de mente abierta o liberal. Hay gays que son machistas, que son sexistas, que son racistas. Eso no es conducente a la liberación. Es decir que yo salí del clóset, ya soy una persona de mente abierta, soy una persona libre de prejuicios, eso no es así. Estamos hablando que la mayoría de los gays participarán en candidaturas políticas o aspiraciones a la fuente de elección. Bueno, yo te puedo decir que tengo tres casos. Ahora en la campaña tengo tres candidatas que van a salir abiertamente como candidatos gays. ¿Para qué puestos de elección y en qué sectores? Tengo, bueno, dos son para diputados de la república y uno para una alcaldía del interior. ¿Se puede revelar los nombres de esas personas? No, no, no estoy autorizado para hacerlo. ¿Entonces van a participar como candidatos independientes? Bueno, yo te puedo decir que uno va a ser un candidato del PRD y el otro del Partido Popular. ¿Usted participará en estas elecciones? No, yo no, ni siquiera estoy inscrito en partido político. Veramente no, no me interesa el trabajo de partidista. en parte de mi plan de vida no está postularme para ningún puesto público. Para finalizar, ¿por qué no se atreven a denunciar a esas personas que los maltratan o los discriminan? Porque no hay en nuestro país ninguna ley que nos proteja a nosotros por nuestra orientación sexual. Gracias por ver el video.